Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark y en este caso vamos a hablar sobre la nueva clase Glybid o Gugista mencionando puntos como su estilo de juego, grabados que utiliza, estadísticas, builds y demás así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, en primer lugar comentar que el próximo día 21 jueves tendremos ya implementada por fin esta nueva clase, la lancera que conocemos de toda la vida en otras regiones, ¿no? pero que aquí pues han decidido llamarla Gugista, aunque en la web, en algunos apartados todavía aparece como Gugera o en inglés, que suena un poquito mejor, Glybid y un inciso rápido, día 21 jueves, ¿vale? que voy a estar streameando en mi canal de Twitch yugo con tres y barra baja tv durante 24 horas, espero, o más, ¿vale? jugando esta nueva clase que ya me he dejado ahí todo el material preparadito para bustearla desde el principio la subí en el ruso a nivel 50, la estuve utilizando en PvE y en PvP y debo de decir que fue una de las clases que más me ha sorprendido del juego me la hice un poco por probarla y a medida que iba subiendo de nivel con ella me di cuenta de lo divertida que se hacía su estilo de juego, ¿no? el tener ese cambio de stance, ese cambio de arma de sola a luna para poder jugar con 14 habilidades en lugar de las 8 que estamos habituados en la mayoría de personajes evidentemente esto si decidimos buildearla con el grabado de clase que nos potencia la identity ya que tenemos también otro grabado de clase que nos potencia todas las habilidades azules, ¿vale? de la estancia de luna, pero en contra tenemos que perdemos esa posibilidad de cambiar de un estilo de juego a otro y nos quedamos limitados a 8 habilidades en cualquier caso juguemos como juguemos la clase es excelente para movear, para hacer contenido de matar muchos enemigos al mismo tiempo y además tiene un repertorio increíble de habilidades para los combates contra jefes si decidimos optar por la build que nos suprime la identidad, ¿vale? tendremos un estilo de juego en torno a 8 habilidades en las cuales deberemos de priorizar rapidez para reducir enormemente el cooldown de las habilidades y así mismo veremos que tenemos un estilo de juego súper frenético, súper rápido también por el extra de velocidad de ataque que obtendremos dentro de esta build como stat secundario utilizaremos crítico para potenciar el daño de nuestras habilidades y podremos optar por jugar con un 80% rápido, 20% crítico o 50-50, ¿vale? para escalar un poquito más el crítico en cualquier caso muy recomendable el grabado de adrenalina con esta build, ¿vale? para potenciar nuestro crítico que sería una de las carencias que tendremos con este estilo de juego ya que perdemos el propio beneficio del buffo que nos da al cambiar de arma o stage resto de grabados muy recomendables para jugar rencor, muñeca maldita e incluso maestro de la emboscada que va a potenciar el daño de la inmensa mayoría de nuestras habilidades ya que son ataques por la espalda por otro lado, gente, tenemos la build más exclusiva de la lancera en la cual jugamos con las 14 habilidades las 8 de luna y las 6 de sol y sacamos totalmente partido del beneficio de estos buffos que nos da su identidad al cambiar de una stance a otra además al utilizar este grabado de clase potenciamos estos mismos buffos por lo cual tendremos que centrar como estadística principal en nuestro personaje especialización que nos va a ayudar a rellenar nuestro medidor de identidad de forma más rápida por lo tanto tener estos buffos de forma más permanente y como segunda estadística podremos completar con crítico o rapidez dependiendo de cual de las dos escojamos tendremos que hacer variaciones en los tripods de las habilidades e igualmente completar con runas y joyería jugando con todo el repertorio de habilidades que tendremos en la agujista en la lancera, gente nos encontramos con que tenemos una gran variedad de utilidades tendremos habilidades de movimiento tendremos habilidades de AOE tendremos habilidades de multihit habilidades de golpeo rápido buenas habilidades de burst en distancia corta distancia media y larga e incluso un parry aunque en el apartado de PvP no está pasando por uno de sus mejores momentos sin ninguna duda en el pasado ha sido una de las clases más jugadas tanto en PvP como en PvE y creo que esto es gracias a este inmenso repertorio de habilidades y utilidades que tiene para el combate sin ninguna duda para sacar un daño elevado en las arenas para sacar un daño elevado en PvP tendremos que practicar y conocer muy bien todas sus rotaciones ya que muchas de ellas interfieren en el daño dependiendo de los levantamientos que generamos a los enemigos y en cambio otras nos generan muy buena sinergia para dejar el enemigo a nuestra merced y poder bustear la combinación igualmente tenemos que timear muy bien los cambios de stance entre arma de luna y sol para aprovechar nuestros buffos en combate y así infligir daño superior a nuestros enemigos por lo tanto no es una clase que tenga unas rotaciones sencillas que vayamos a entender desde el principio y con la cual simplemente aporreando botones podremos sacar unas cantidades de daño muy elevadas todo lo contrario la lancera se trata de una de las clases más complejas y más difíciles del juego actualmente pero sin ninguna duda esta complejidad al mismo tiempo hace que sea una de las clases más completas y que aquellos jugadores que sean más habilidosos sean capaces de sacar partido a todo el repertorio de habilidades que tiene para ir moviéndose alrededor de los enemigos para iniciar, para cubrir también nuestros propios aliados interrumpir al equipo contrario con la inmensa cantidad de derribos y levantamientos que tiene así como apoyar a nuestro equipo a la hora de las coberturas y de meter mucho daño extra para los remates sin ninguna duda ya me pareció en su día una clase muy entretenida muy divertida que yo recomendaría a todo el mundo que busque un personaje melee con algo más de profundidad algo más complejo con el cual podamos ir progresando y mejorando a lo largo del tiempo en cualquier caso os dejaré en la descripción enlaces tanto a las builds de Maxroll como a las builds de un documento que ya compartí en su día por Discord como también tendréis builds de PvP de GVG también tendréis build utilizada en Grandmaster lo más jugado en Corea con esta clase así que ahí podréis encontrar todos los enlaces y toda la información y en base a eso decidir como vosotros preferís buildear vuestra agujista dicho todo esto gente no me quiero extender nada más espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con los TAR cualquier cosa que queréis añadir como siempre aquí abajo en la caja de comentarios y ya sabéis que podéis seguirme tanto en mi Twitter como en mi Twitch donde os espero el día 21 en esas 24 horas que nos vamos a marcar jugando a full lancera y otras cositas dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós